Me tiene loco Loco, loco, loco En esta esfera Me ponde el coco Estas son las cosas del amor 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 Me tiene loco esa nena Me tiene loco Me entienden esta espera, me entienden loco Loco, loco estoy por ella, loco, loco, loco Loco, loco en esta espera, me rompe el globo Oh, estas son las cosas del amor 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 Girl, she got me crazy, so What you want, baby? I'm gonna come up to you I'm gonna catch you I'm gonna drive you crazy So how about that? Que es lo que tu quieres, que es lo que tu pidas Amira, mami, que tú, tú me fascinas Que es lo que tú quieres, tú me fascinas Amira, mami, que tú vengo para acá Que tú querés, tú me fascinas Ay mira mami, que lo, que lo me olvida Ay que tú querés, tú me fascinas Ay mira mami, pero venga para acá Corakepumpum, corakepumpum, corakepumpum Me tiene loco esa nena, me tiene loco Me tiene en esta especa, me tiene loco Loco, loco, estoy por ella, loco, 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 loco en esta espera, me rompe el coco Me tiene loco esa nena, me tiene loco, me tiene en esta espera Me tiene loco, 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 estoy por ella, loco, 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 loco en esta espera, me rompe el coco De la nueva generación Don't you drive me crazy, go Got a fucking house I'm gonna get you girl now Don't you drive me crazy, go